Música Ahora, a Juan le cuesta algo avisarme que no va a venir. ¿Cuántas veces se lo di? ¿Qué sabe que me preocupo? ¿Qué se cree? ¿Que esto es un hotel? ¿Qué cree? Líjalo, es grande y sabe lo que hace. Callate la boca porque vos sos muy chica para opinar sobre esto, ¿eh? Violeta, ¿qué, te pasa algo? No. Esta vez no me voy a quedar callada, ¿eh? Ni bien pase esa puerta ya me va a escuchar, vas a ver. ¿Qué, Violeta? ¿Vos tampoco vas a comer? No, mamá, tengo cosas que hacer. Cerrá la boca y come. Pero si tengo la boca cerrada no puedo comer. ¿Con cuál doctor velado? ¿Usted, el nieto o el abuelo? En este momento no te va a poder atender. El nieto habla. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no. Necesitaba hablar con él nada más. Bueno, disculpame, va a tener que ser mañana. El doctor Velaustegui ya se acostó. Está bien, está bien. Hasta luego. ¿Quién era? Una chica. No, no me dijo el nombre. Me diste una idea. Me voy a acostar. Que descanses. Ojalá. ¿Estoy linda? Sí, estás muy linda. Bueno, si me lo decís así me cambio y... No, pará, te estoy diciendo en serio. ¿En serio? Sí. Bueno, no estoy muy pintada, ¿no? No, anda que vas a llegar tarde. ¿Ven? ¿Hola? Sí, a ver un segundo para vos. Bueno, no, si es Tomás, decíle que me peino y salgo. No, es Bruno. ¿Qué hacen ustedes acá? Íbamos a salir, pero al final me dio cosa dejarte sola con el tema del robo. Bueno, muchas gracias. Bueno, además Renata pidió permiso para quedarse a dormir, así... No, bueno, en realidad me dejaron porque iba a ir a lo de Felicitas, por eso. Bueno, se nota que no la conocen, si no, lo dejan en mí a ver. Callate. Bueno, parece que están bien preparados, ¿eh? ¿Ah, Murphy? Sí, el silencio de los inocentes, testigo en peligro, la mira de los asesinos y disparo mortal. Película. Bueno, muchas gracias, pero yo paso, me voy a dormir. Diviértanse, ¿eh? Clarita. Hasta luego. ¿Qué pasa? Ay, vieja, nos olvidamos de decirle que iba a ir a dormir a su cuarto. Ah, bueno, por eso no te preocupes. Dormís en el medio, listo. Ay, lo lamento, pero no traje protección. Bueno, vamos a un kiosco y compramos, como quien dice, un hule. Ay, me gustaría protección policial, como no voy a dormir en el cuarto ni loca. Cabo, ¿sigo esperando entonces? Bueno, chau. ¿Era José? No, es franco, pero es raro porque me dijo que José salió hace más de una hora por acá. Bueno, no te preocupes, ya debe estar por llegar. Bueno, voy a ver cómo está la comida. Sí, fíjate a ver si se quema todavía. Nunca me pasó eso. Bueno, te puede pasar, siempre hay una primera vez. Qué gracioso. Bruno, ¿dónde está ese té que te pedí? Sin té ni pensar que yo pueda dormirme. ¿Qué estás haciendo acá? Vine porque soy la única que le prepara el té como le gusta. No creas, Connie está aprendiendo. No va a conseguir que me enoje, ¿eh? Ni falta que hace, no es cierto. Bastante enojada estás conmigo. Bueno, bueno. Vamos, toma el té y después se tiene que ir a dormir porque mañana lo espero un día muy complicado. No me hable de eso. Qué día, Dios mío. No va a ser nada fácil y todo indica que... Todo indica que usted es el mejor abogado. Y que no nos va a defraudar, ¿no? Vamos, toma el té. En realidad, no es un té lo que me hace falta. ¿Y qué le hace falta? Algo afectuoso, un beso, por ejemplo. No hay caso, seguís enojada. Está bien, lo reconozco, no estuve bien contigo, te fallé, me porté con... Ay, José, si supieras que bien me haces tú. No, 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 quédate tranquila, ¿no? Al contrario, ¿sabes qué? Y los envidia. ¿Por? Sí, porque me gusta verlos así de bien. Ay, pero vos también podés estar así. ¿Te parece? Sí, claro, porque no vas a poder. ¿O no? Bueno, shh, cállate que lo vas a despertar. Bueno. Bueno, sigan durmiendo, ¿eh? Buenas noches. Chao. Chao. No, ay, ¿me estás? Ay, Benjamín, saldí. Siempre igual, nene. Me despertaste, Renata. Sí, te desperté y yo soy Papá Noel, ¿no? ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? Venga, ¿vos conocés a Lorena Bobbitt? No, no. No hace falta que me agradezca nada. ¿Cómo que no? Esa charla que tuviste con mi abuelo sirvió de mucho, de verdad. Yo estaba seguro que eras la única persona que le podía traer un poco de alegría al viejo. No lo diga viejo. Grimiosamente. Es mi abuelo, ¿no? Sí, sí, yo lo sé, pero igual no me gusta que le digan viejo. Está bien, está bien. No, no lo voy a volver a decir. Lo querés mucho, ¿no? Se nota. Y me pone contento y me tranquiliza saber que se va a quedar con vos. Cuando me vaya, me va a ser bien saber que no se queda solo. ¿Cómo? ¿Cuando se vaya a dónde? A África. Estoy esperando que termine el juicio. Me quedaré un par de días con mi abuelo y después me voy. Bueno, pero si se quiere quedar acá también hay gente que lo necesita. Si quisiera, podría ayudar. Quisiera, quisiera. Pero tengo que tomar distancia de vos, José. Tengo que pensar si lo que pasó fue un capricho. Sí, fue amor. Me voy a dormir. Gracias por venir. La verdad. Tomás. Buen día, Franco. ¿Se levantó José? No, no está José. ¿Tan temprano salió? Sí, no durmió acá. ¿Cómo que no durmió acá? ¿Dónde durmió? Pregúntale a ella. No, le voy a lavar la cara. José, te estuve esperando toda la noche. No, perdóname, es que no pude ir. Sí, ya sé que no pudiste ir, pero ¿por qué no me avisás que no vas? Bueno, lo que pasó fue que me llamó Bruno y me dijo que don Leandro estaba mal, así que lo tuve que ir a ver. ¿Ah, te llamó Bruno? Sí. Bien. ¿Vos no estabas peleada con don Leandro? Sí, bueno, pero por suerte lo fui a ver y nos amigamos. Ah, bien. Me alegro. Pero igualmente, José, ¿por qué no me avisás que no vas a ir? Bueno, perdóname, ya te expliqué. Salí tarde, apurada, no pude. Bueno, José, ¿sabés qué? Hacé lo que quieras. No me llames, no hagas nada, ¿sí? Bueno, me voy a ir a dormir porque estoy cansada de no dormir toda la noche. ¿No dormiste solamente por don Leandro? Ese comentario te lo podrías haber ahorrado. José, estuviste con Bruno, ¿no? Sí, pero no como vos pensás. A ver, ¿y cómo pienso yo? Porque yo no pensé nada todavía. Vos no te lo insistas más. Estuvimos con don Leandro porque estaba mal y nada más. Después hablamos. A ver, ¿de qué hablaron, José? De cualquier cosa, Tomás. La podés cortar. A vos te está pasándolo con Bruno, ¿no? No. Entonces, ¿por qué te siento tan distante, José? Bueno, en realidad no sé qué me pasa. Estoy confundida. Necesito que me ayudes. Parece que tu abuelo se despertó de buen humor. Así parece. La visita de José lo hizo muy bien. ¿Sabes qué? Es increíble, pero esa chica hace milagros con don Leandro. Solo con su presencia le devolvió la confianza y las ganas de seguir luchando. Sí, bueno. José es capaz de ablandar a la persona más dura, ¿no? ¿Lo decís por don Leandro o también por vos? Por mi abuelo. Solamente por mi abuelo. Qué cosa, ¿no? Que uno en cuestión de sentimientos siempre hace difíciles las cosas. No. Uno no hace difíciles las cosas. Las cosas son difíciles, Connie. Sí. Sí, a veces sí. ¿Cómo estás? Bien, mamá. Está todo bien. ¿Quieres que pase a verte? No, no, mamá. En serio, no hay ningún problema. En todo caso, después paso yo. Bueno, está bien. Cuídate, mi amor, ¿eh? Sí. Chao. Me gustaría quedarme un poquito más acá. No, Juan, andate. ¿Por? Porque recién Tere me dijo que está bien, pero sé que no está bien. La conozco. Quiero ir a verla. ¿Pero qué es lo que te preocupa? Que tome una decisión anticipada con el embarazo. ¿Te acompaña? No, voy sola. Vos andate rápido, ¿sí? ¿Sí? ¿Se van? Sí, vamos a dar una vuelta en la moto. Ah, ¿y no tienen ganas de quedarse? ¿Hacemos algo? ¿Qué? Y sí, yo puedo cocinar algo rico. Ustedes me ayudan si quieren. No, para pelar papas y lavar cacelola, las comidas no cuentes. Bueno, yo sí quiero que la ahorita dale. Bueno, vos quedate. Yo me las pido. Eh... Lo siento, entonces. ¿Y puedo ir con ustedes? ¿En la moto? ¿Dónde querés que te llegue? ¿Y si vamos caminando? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo que vuelvan a traer a los ladrones? No, nada que ver. No, pero bueno, estábamos los tres solos. Por ahí podíamos hacer algo divertido. Yo qué sé. Yo lo siento mucho, Clara, pero ya habíamos arreglado otra cosa. Ya, está bien. Dale, vamos. Dale, vamos. Dale. ¿Te podés calmar? Voy sin licenciación. Chau. ¿Hola? Ah, sos vos. ¿Cómo estás? Muerta de miedo. Hacés mal en quedarte cruzada de brazos. ¿No querés venir conmigo a la casa de don Leandro y contarle todo lo que pasó? Él seguro va a saber qué hacer. No. No, no, no quiero meterme más en este asunto. Clara, quieras o no ya estás metida. Igualmente prefiero dejar todo como está. Bueno, yo voy a ir igual. ¿Para qué? No, 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 no ¡Gracias!